¡Trabajando duro! ¡Trabajando duro! ¡Eso! ¡Esa es la actitud! Bueno, King Black, definitivamente ese mensaje siempre a los artistas, se lo digo porque acá siempre tratamos de apoyar al máximo siempre y cuando haya buenas letras a los artistas novatos que vienen creciendo casualmente en un par de días tuve una entrevista con un chico tiene buena lírica pero sabemos que está empezando y no va no tiene ese apoyo, definitivamente tú sabes que nosotros venimos de abajo como se dice muy difícil tanto para ustedes en la música como para nosotros llegar a ser DJ profesional ¿Por qué? Porque hay muchos días hoy en día que agarran esto de hobby y han dañado el mercado, no a nivel nacional sino a nivel internacional latimosamente, pero los que quieren de verdad y quieren triunfar en la vida van a buscar ese camino definitivamente lo van a encontrar claro, es decir consistencia, es decir consistente menos quitarte, porque si te quita hasta ahí llegarte exacto mientras tú estés ahí, como la gota en agua tienes de pasar siempre confiando en Dios y en tu talento eso es lo que necesitas así es lo que siempre les menciono a los artistas nuevos y que bueno tener también ese mensaje positivo de ustedes en esta ocasión tú te has fusionado, has conocido como tú mismo lo acabas de mencionar te has relacionado con artistas de la índole a nivel internacional comparten no nada más la música sino lo que es la producción en fin, tienes a un colega el cual han fusionado y han hecho un tema para todo el mundo a ver, presentame el nuevo tema si, el tema se llama caliente remix y es un tema que originalmente caliente, lo hizo links unruly con un artista de Saint Vincent links de Jamaica hay un artista de Saint Vincent que se llama Max que es un artista duro, durísimo es escritor también, escribe mucho artista internacionalmente Max y el productor de este tema se llama Jerry Lee Produce un productor que ha trabajado con Jip Chan, con Max Cabra con Bini Max, Canches mucho artista bienvenido entonces, vamos a darle la palabra acá a su nombre links unruly links unruly sí, sí, sí sí, sí ¡Panama! Juan Juan この São Luis de Jamaica Así que, ¿sabes que yo hablan español? No, no, no. Pequito, pequito. Yo, africante en Israel. Africante, no respect. Yo, check out the new song. Caliente Remix. Caliente Remix, check it out. ¡No! Dice, por fuerza vamos a aprender inglés. Estos cursitos inglés online, todo eso funciona. Así que, bueno, presenten el tema, definitivamente O'Rolli, bienvenido a Panamá, bienvenido a Chiniquí. Definitivamente, ustedes siguen marcando una tendencia y esperemos verlo pronto en Europa. Hablando Europa, Dj, tenemos acá una gira en septiembre, Australia. Si Dios quiere, Australia. El tema está reventando allá. Reventando. Hay muchos Dj mandándonos los reportes por las redes sociales. Sí. Así que, si Dios quiere, en septiembre, y todo sale bien, allá va a montar la flama, yo... el link sin más. Esa es la actitud. Llevando la bandera para un traje, si Dios quiere. Para el otro lado del charco. Para el otro lado del charco. Bueno, King Black y O'Rolli, vamos a presentar el tema, eh... el nuevo tema, con esta tremenda fusión, officially. La losa, evidente de la Blast Urbana, Chiriquí. Entregue oficial de... Caliente Remix! King Black, Brava, Ma, Alansai, Lix, Alubuli! Pa, pa, pa! Pocotrat! 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 Si tienes comió mejor que lo dejo a callar. Después de las y con lo que hacemos para la playa, quiero que te partimos y que se van. Sube, baja, tira, ala. Tengo la pena, ni tengo para que balas. Tú también buena, pero sé que eres mala. Si te sale, que hoy no me la voy a la playa. Saliente, saliente. ¡Ese va! Mami, ahora sí que te pasaste de buena. No me importa si tú eres ajena. ¡Oh! Caliente. Keep holding your arm fire. Your arm fire, yeah. Mucho caliente. No, 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 no. Muy bien, no. Y, 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 my name is for. Muy bonita. Let's go. Aprende la dialé. Aprende la dialé. Aprende la dialé. Movimiento sensuales. Aprende la dialé. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!